Hola que tal amigos y amigas de Zona Arroba TV, mi nombre es René y el día de hoy me encuentro en el Museo Religioso de Santa Mónica en la exposición del Rebozo, el Ajuar de la China y conmigo me encuentro con Quetzalina que nos va a explicar un poquito acerca de esto, ¿cómo estás? Hola que tal René, buenas tardes Bueno cuéntanos, yo quiero saber, me da mucha curiosidad, ¿por qué el nombre? ¿por qué el Ajuar de la China? El Ajuar de la China, bueno tú sabes que hay una leyenda de una china poblana, la china que no tiene que ver nada con la mística religiosa que llegó de Asia que no venía de China sino venía de Oriente, de la India, pero se hace un mito de esta mujer entonces esa mujer ni se vestía de lentejuelas ni era chino pero llega a Puebla, vive aquí en la ciudad pero para una exposición en París, el presidente de la república que era Don Profito Díaz dice lo invitan a que México participe en esa exposición internacional y llama a Don Pedro Rincón Gallardo y le dice oiga, ¿cuál es el traje que representan? y entonces Don Pedro Rincón Gallardo, que era un estupeado, le dice pues el de China poblana es el más vistoso porque México tiene muchas representaciones culturales en su vestimenta como la chiapaneca, como la de Oaxaca México es muchos médicos pero para representar en esta exposición se realiza el traje de China Perfecto, ¿qué te parece si vamos a conocer un poco de toda esta exhibición? Ah, perfecto Perdón, pues vamos Que re chula, que re chula es Cholula Y me voy arriba en el cerro La virgen de los remedios Al que echar rodea de ver Y quiere lucir espuelas Las espuelas que... El ajuar de China contempla algunos aditamentos por ejemplo como el rebozo El rebozo que una china poblana pues no le puede faltar como yo debería decir, a ninguna mexicana nos debe faltar el rebozo en nuestro ajuar ¿Verdad? Ok, ¿y qué podemos ver en esta vitrina? Veo que tenemos aquí unos libros que hablan precisamente del rebozo Supongo que de su historia Sí, claro, y como se hace y en las diferentes regiones del país Porque bueno, como yo te decía, México es muchos méxicos Pero siempre la técnica del rebozo se ha mantenido desde la época prehispánica Que en la época prehispánica no se llamaba rebozo Tenemos antecedentes que se llamaba mamat Que servía para cargar a los niños O paño también Porque el rebozo es un material que siempre ha sido funcional en la mujer Entonces te sirve para cargar, te sirve para coparte Sí, claro, y que incluso en muchas comunidades, en muchos lugares Que todavía tienen muy arraigado estas tradiciones Lo usan para eso, ¿no? Lo usan para cargar a los niños Yo he ido a diferentes lugares Y sí me he encontrado con señoras que van cargando con sus hijos Más en la sierra de Zacapuazla He visto que van cargando a sus niños con el rebozo O sea, realmente creo que incluso es como una técnica para cargarlo De hecho, no solamente es nada más ponérselo Es realmente amarrarlo para asegurar que el niño no se vaya a caer Claro, y que sienta el calor de su madre cerca y no llore Está muy tranquilo O también para cargar las frutas y verduras o las canastas Es un tecido para muchas cosas, ¿eh? Claro ¿Qué te parece si vamos ahora a la siguiente parte de la exposición Que aquí ya tenemos como tal los atuendos de la fina poblana, ¿no? Sí, efectivamente Tenemos los trajes representativos de esta mujer que representó a México en la exposición de París Este traje es muy interesante Es de una maestra de baile que su mamá se lo confeccionó Y bueno, tiene el escudo nacional Es una de las piezas más antiguas que tenemos aquí ahorita en la exposición Representa a una mujer Y lo interesante de esto es como un símbolo Que no se conoce porque no había una mujer que lo hiciera Sino las mujeres se vestían así Poco a poco se fueron modificando para identificarnos como Estado Y luego ya como país Entonces la China poblana se volvió un ícono Entonces este vestido tiene un castor, tiene lentejuelas, tiene una blusa Que todo está perfectamente bien bordado Y ya tiene su ajuar, que es su rebozo de seda Y un fondo o las puntas que salen son su enagua Entonces, ¿desde qué momento fue que se empezó a colocar estos adornos, esta decoración de lentejuelas en la falda de la China poblana? Ok Con el comercio con Oriente Que en los viajes de la NAO de Acapulco Empieza a introducirse todo este tipo de telas brillosas Y todo este tipo de avalorios, lentejuelas Telas que tienen toda la representación de Asia Entonces las mujeres venían con estas faldas Y como llegaron primero a Puebla Porque el galeón desembocaba en Acapulco Pero el tráfico venía hacia Puebla Entonces empezaron a ver todas estas maravillas Y las empezaron a utilizar en su ropa Pero no andaban mecidas todas las mujeres con lentejuelas Tenían las faldas con un poquito de color Un poquito y ya esto Que se vistan así con las lentejuelas Ya es a través de que se hace el vestido de la China poblana Que representa Eran las gentes que no eran de la alta sociedad Si no eran como nosotros Entonces, como ahora todo el mundo anda con los jeans Ellas veían que traían estas telas Y las mujeres se ponían esas faldas Las mujeres pudientes no usaban tanto estas faldas Era más para la comunidad Y después ya cuando se vuelve un traje nacional Pues ya como que la gente lo empieza a utilizar Bueno, ¿qué te parece? Si por el momento aquí la dejamos chicos Nos dejamos tantito con la duda Y nosotros continuamos aquí en Zona Arroba TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!